Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el Let's Play de Dark Souls Prepared to Die. ¡Ojo! Son las ocultas, son las ocultas, son las ocultas. ¿Qué hay? Un bicho. No hace nada, ¿no? No era, ha sido él. Habla, habla con él. Ahí lo que era muy oculta, ¿no? Es que está oculta. Oh, querido. ¿Qué tenemos aquí? ¿Estás un nuevo servidor? ¿Te presentas como si viste? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero... No llevas huevos. No importa. No importa. Vámonos y tengas audiencia con nuestra fair lady. Me pregunto que no te preocupes tus maneras. de la... del jefe que te ha matado. ¿Qué pasa? No. Está en la pared. Eso. Ah, vale. Hostia, que se habla con esto. No te dice nada. Ah. Igual. No entiende su idioma. No entiende su idioma. ¿Vale? Está bien. Y... Pero si iba a hacer el pacto... Para salvar a Soler. Esta vez creo que le tiene que dar... Como 30 humanidades o algo así. Pero le voy a hacer pacto. Si quieres... O no. No lo que tú quieras. O puedes darle más adelante a... A usar el pacto. Hostia. Gran bola del fuego del caos. ¿Dónde está? Esto para que... Si tiene... Puedes perder humanidades tú. Y aumentar el rango del pacto. Y cuando tengas como 30. Se abrita un camino oculto. Para salvar... Ese camino. ¿Vale? Se abre esa... Y puedes salvar a Soler. Y da... Dos árboles. Usos... Cuatro. Gran bola de fuego del caos. Echa lava. Pero es la polla, ¿no? Deja... Fuego. Pues darle nada más que dos nivelitos al aprendizaje vale, ¿no? Creo que era a 12, sí. Creo que era a 12. Eh... Las cosas que pone caos... Son buenas. En fuego... Tiende a ser lo más... Poderosa. A ver, por aquí. Por allí. A ver... Vamos, huy. Las carevillas. Nooo. No te mataba realmente. Creo que no te mata. Te quita vida. Pero te despeña un poco. De todas maneras tienes la hoguera ahí al lado. Tienes... Las dos hogueras ahí al lado. Mejor dicho. Aquí es el... Te mataste al jefe. Vale. Vamos a seguir. Aquí hay un bug... Que si te sube... A... A una colina de esta... Ahí arriba... No te puede atacar. Yo te lo puedo atacar. Oh. Lo parque de joder un poco... Porque tienes que saltar en el momento justo. Para que engancharte. A ver, los tontos eso. Están ahí. ¿Están pasando? A su... Señora que... Que está enferma. Por eso no se podemos ver. Está ahí hecha mierda. De adelante están los gordetes. Con la roca. No soy una mierda, tío. Solo sé que ahí delante está el gordete con roca. Porque eso suena. Ahí está. ¡Oh! Si no te lo hagan... Bueno... No es que no reaparezcan, pero... Uuuh. Hostia, que son dos. Y mosquitos. ¡Uuuh! Hostia. Uuuh. Noo... Son tres. Es verdad. Creo que no suben tanto Me parece Solo por reto del bastón Pero que te vean dicho Si te digan a la roca Ahí está Te pego la roca Y te aplasta con la roca Como si fuera una personadora También No, no Te caen en la puertilla Pues no se ve una mierda No se ve macho No, no se ve Hay que cambiar de zona Esto no se ve bien ¡Wow! Pues prende fuego también Tiene piromancia Para que no lo vea Fuego Bueno Bueno Aquí está Un poco la roca Pero Que algo Hostia Están todas las rocas Un poco la roca Que algo Un poco la roca Los cabrones ¡Cabrones! ¡Ah! 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 Es que un mosquito Creo Si, porque no he tenido la guía de perder ¡Muerte! Estamos tomando un mosquito Me escoge Bueno, que bien típico el almazón Es que es una zona Decente, ¿sabes? Ahí creo que hay otro En la esquina Me suena Ya, tienes que bajar por abajo Porque está como en zona alta Y no se ve Cola rota El mosquito primero Tiene que el mosquito Vale ¡Pan contigo! ¡Pan contigo! ¡Uy! ¡Mierda! ¡No! ¡Me cago en el mosquito! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No, be! Están pinchados los mosquitos ¡No, be! Es que los mosquitos son por culero Y que la la barda da por culo los mosquitos Porque no tiene buen movimiento para matarlos Tiene la droga ¡Mierda! Está bien ¡Mierda! ¡Mierda! Está bien Está bien No, tiene la droga Mosquito creo que no me cae aquí en el juego Ya ni más mosquitos en todo el juego Ya, son súper asquerosos La cosa no es que A ver, los mosquitos son molestos No joden mucho Pero es que Entre que son molestos Tiene que estar pendiente A algunos bichos Y la cosa es que Hasta que no bajes a todo Abajo del todo No se ve bien Voy a tirar por aquí Ahí ya se ve un poquito Bueno Bueno Ahí está Uno de la roca ahí Ya me ha visto Bueno, ahí te veo uno La hueva, la hueva Muy valiente Cobarde Cobarde No veo una mierda No, ya he visto Yo no me he visto la roca Yo no he visto donde está disparado la roca No, a la derecha ¿Qué? Ahora Puta No, pero nada más que me ha venido Estoy ya con la roca Creo que era más rentable Pegarle con él Bueno, dependiendo en plan si te aseguro o no. Hay un moro invisible que le impiden avanzar, pero no le impiden pisarles cosas. Vale. Perfecto. ¡Mierda! Los mosquitos. Los mosquitos desaparecen. ¿Qué? Cuando cambia de zona desaparece. ¡Mierda! Ni con la espada le doy. Es que... A ver, ponte las dos manos. A ver. Bueno. Es que... Los mosquitos que... Es que el tiene... El cuerpeillo es tan chico... Que casi todas las armas le rozan. Entonces no le pegan. Y hay un huevo mosquito aquí. En el juego. Bueno, en el juego. En la zona. ¿Cómo ves? ¿Lo has visto ya? ¿Lo has visto uno? Vale. No he visto nada. ¿Ves? Vale. He escuchado cosas raras. Bueno, cosas raras no. He escuchado una roca rompiendo cosas. Vamos. Es que las cosas que no se ven... Es que si están estas vistas no ven los mosquitos. Que es lo asqueroso. Estaban ahí. Fuera. Pero no saben. Está ahí el mosquito. Pero es que como que no carga. ¿Sabes? Bueno. No, no, no Hay un, creo que, a la derecha Hay un cordón, hay Pegado en la pared Escondido, digo, me parece Me suelta bastante Nunca hay más golos Yo no veo a nadie Estamos ahí Vale Bueno, mientras rueden con las ruedas, vamos a la roca. Creo que si te vas muy lejos, se van. No estamos seguidos. ¿Por qué? ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Mierda, bicho! Los mosquitos asquerosos. ¿Quién se ve? Los mosquitos. ¿Qué ha cargado tú? ¿Qué ha cargado tú? ¿Qué ha cargado tú? ¿Qué ha cargado otro mosquitos? ¿Qué te ha cargado? ¿Qué te ha cargado? ¿Qué ha cargado un górdete? ¡Oh! ¡Felto! Quiero un cel. ¡Paste! ¡Bost! ¡Oh, bost! ¡Oh, como sea! Ya veo otro górdete por ahí a la derecha. ¡Chao! ¡Chao! Hay un cel. Hay un mosquito. Hay un mosquito. No puedo pulgar a la derecha arriba. Hay humanidad a recuperar. ¡Yaja! El górdete es ahí, ¿o no? ¡Uf! No sé. Sí, sí es ahí. Sí, ese creo que no va tan lejos. Antes te han perseguido dos, nada más. Sería los dos que estaban aquí y esa que hay paralete. Los árboles buenos. Son árboles. Son raíces. ¿Y los raíces que pertenece a los árboles? No sé, ya está. ¡Mierda! Ahí viene. ¡Ah, y todo buqueado! ¡Perfecto! ¡Estupendo! La raíces buena. ¿Te lo he pegado? ¡Te lo he pegado! Bueno. ¡Ay, ay, ay! Te pegas, ¿eh? Si te acercas te hace daño. ¡Ay, ya! Ya no malo. ¡Ya está! ¡No hay trampas, trampas! ¡Anda ya! Pa, te lo veas yo. Yo creo que te he visto. Ahí. Hay dos, creo. Ahí hay uno y creo que va al fondo. Y creo que el objeto ese es un garrote. Ah. Que son los que llevan estos tíos. El garrote a mí no me interesa. Porque si no te interesa nada pasa. Tengo el objeto por si quieres ir a por él. Es que sí me acuerdo. Porque hay un garrote. Y te lo coges al principio del juego. Lo subes a Mastre aproximadamente. Y las gárgulas te las ha agarrotado. Bueno, vamos a ir por aquí. Teniendo en verdad frasco... Tampoco el veneno es una cosa... Extremamente... El problema es tóxico. No, aquí no hay tóxico. No, no. En el juego es un genadillo. Sí, sí, sí. Oh, no te has ayudado, tío. Es que hay... Oh, tío, está grande. Ahí. Exactamente aquí. Hay una... Bruja. Que te aumenta la llama de piromancia. ¿Y por qué vamos a salir? Porque también no habrás cumplido los requisitos. Y no me acuerdo, pues, esos son los requisitos, ¿vale? Así que va. Sí. Me ha escuchado como muy raro. O sea, me ha escuchado como muy raro. Estás encontrado. Hay una. Muy raro. Me ha escuchado como muy raro. Tiene que tener fe. Tiene que lanzar. Así. ¿Y ahora qué? Pues cuando llegue al final, tiene que salir. Porque si no te caes así, ya matas. Tampoco es que se han complicado, ¿vale? Ahí, ¿no? Sí. Vale, igual habría que hacer un poquito antes o lo que sea. O que se ha bugueado y se ha hecho como la rota. Pero vaya, eso pasa si te equivocas en la rampita, ¿vale? En verdad puedes ir para el lado, como ha venido antes al jefe este. Y le saltan a todos los tíos del garrote. Es más difícil salir de aquí que entrar. Realmente no, ¿no? Pero es que... Han muerto más. Intentando salir que entrando. Sí. ¡Cuidado! Cuidado. 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 Sí, la verdad es que bastante cuidado. Aunque creo que si va por el ascensor ese va más rápido Se ha doblado la cámara un poco Antes Se va a abrir por la izquierda a tope Justamente como has venido Y creo que no te deberían ver Ningún gordo de la roca Me metes dos pinchos Y ya tomas por culo Pero lleva Es tu mascota No, 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 ahí va por el nombre Farkey Ya no, ya se ha ido Ya no lo he dejado No le quería Pues no Pues por eso Se ha sentido en plan de No me quieres, por temar Bueno, pues me voy Que me quieres, mata Se ha acabado la boca Almas Bueno, se lo está Están perdidas ¿El mal? Deberían perderse Me muerto también Puebla Realmente no sé dónde está el mal Ah, bueno, ahí A mí, un poco Te la han dejado ahí Sequita Vamos a salir de esta pesadilla Mmm, ya Sí Ahora eso lo sube Vale Estamos ahí Sí, aquí va a salir mucho Tengo cosas también, ¿verdad? Tampoco hay demás cosas Se van a perseguir hasta el fin del mundo Pero entre que Tú vas subiendo Mira, ahí está un tonto De veneno Ah, por ahí se consigue también Para mejorar el frasco Ahí Sí, sí Vamos a matar al Vale Y ahí es donde hay un huevo De bichote Eso Bueno Bueno Creo que no Creo que yo tampoco Ah, pues sí Hay que no paga mal el gordillo Seguro ¿Lo ves? Mierda Es que Es súper hijo de puta El juego Y cuando dice No, ahí llega 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 Te coge La barda Y O La claymore Lo que te guste más Te cura a tope Y tanquea el daño Si es Hay bastantes bichotes aquí Creo que hay dos o tres Sin contar Le pega Pum Pega Se cura porque hay mano Ahí vale Dos o tres Seguro hay ahí dentro Metido, ¿vale? Así que Con el escudo ¿Lo ves? Hay dos Ahí enfrente Y creo que Ahí 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 Me cago Esto no se puede Niquí nada, macho No, aquí tienes Es que Es que ¿Estoy cómodo de un parche atrás? No puedes dar Marcha Qué asco, macho Si no tienes un enemigo Equipado En plan objetivo No puedes dar Marcha Y cuando te haces un poquillo Seguramente Te vas a Intoxicar Seguro Si tú no llegas Ellos no llegan Al revés Si ellos no llegan Tú normalmente Tampoco llegas Está ahí Creo ¿Lo ves? Te pegas con él Muro invisible Que hay Pues Cuidarte la vida a tope Y un poco Algo loco Y cuando te va bajando Más la vida Pues te va un poco Algo loco Tienes que ir Uno se ha tirado Hay uno al izquierdo Por ahí Hay uno ahí ¿Para qué? Mierda Hay un objeto Que se me saque Está atrás Y hay uno Que te va a disparar Desde ahí Enfrente ¿Vale? Desde la izquierda No Enfrente Enfrente Si va Mediamente rápido Así Por ahí ¿Qué haces? La cara Vale Ya no me da Vale Y abajo hay otro Si te pega Si te pega Bueno aquí no Oh hay muchos perros Mierda Hay bastantes perros ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ahí no te ¿Te pega? No Si te pega No te lo hago Bueno ya Me he caído Cúrate Cúrate Es que no No te has curado Puedo No te has curado Bueno ya más que hay uno Ahí Bueno te has cargado Todo menos uno Entonces esa zona Ya está limpia Puedes decirlo De alguna manera Eso es para que pongas frasco Destus Más dos Y te cuere Más vida En menos Orb Te va A una Guardiana De De fuego Y Se la da Y dice Reforzado Frasco Destus Como la La de ahí abajo Que ponía Reforzado Frasco Destus Pues le da Y hace Frasco Destus Más dos Sube más dos Y si sube Más la barrita Que aquí no me acuerdo Si era más siete O más diez El máximo No me acuerdo Por el máximo De frasco De ponga más uno Porque de frasco He equipado Según vaya avanzando En el juego Creo que llega A veinte Con un objeto Que te da un jefe Va un wheeler No sé si se llama A ver Eso de la mierda La cámara Volvemos a Ciudad Infestada De veneno De mosquitos De No sé cómo llamar El bicho Que está delante Tiene la cara Arriba Y lo que sería El estómago Sería la boca Más o menos Vamos El pantano Que está Es todo pantanoso Te envenena Y no te puedes mover Era de hecho Era la zona Más mierdosa Todo Ya está Ahora el ascensor De la muerte Bueno No el ascensor Alguna Mordí Sí Creo que si se miraba Para arriba Vio un perrito Que hace que se mueva Se mueva Está ahí En plan halster Pero con un perrito Me parece O estaba ahí arriba O aquí Estaba todo gracioso Pero tú podías matar El perrito Pero sigue girando ¿Sabes? Era para que Que bonito No 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 Con las caderas supongo Con las caderas Estaría... Por el otro lado Aquí no Aquí no Ahí Enfrente de la pared Sí, sí ¡Uuu! Que me da la lecla de los círculos Ya he agarrado para atrás Se ha quedado el muñequito por ahí Que era por ahí Sí, por ahí Ahí está el embeenedor que está ahí enfrente ahora No Me ha aparecido otra vez, ¿dó? A lo mejor había caído otro No lo pongo Tira adelante, hay que correr de todo por culo Bueno, correrlo Yo creo que se habían caído los lobos Yo creo que se habían caído los lobos No puede ser He tomado un fresquito ahí, más o menos mitad Porque daño no te hace, solo te envenena A ver Le mete Joder A ver, eso no lo puede hacer A ver, eso no lo puede hacer Mierda se ha caído Sí Bueno ¿Te ha matado? No lo sé Joder Estabas cambiando de arma y dices ¡Oh, Dios mío! Voy a utilizar armas contra mí Se ha tirado Se hace muchos perretes, eh No lo sé No lo sé Ahí está Hay otro perrete Y está ahí ¿Qué piensas estoy aquí? No sé si se ha caído o se ha tirado ¿O no? Ese es el objeto Que alma, guardiña de fuego Vale, voy a hacer Ya puedes subir para arriba otra vez Y seguir el camino hacia las alturas Ahí no hay nagre Ahí está ¿Qué? Mierda Bueno, ya que estamos Muere No, si no, abajo Si por lo menos ya está esto limpio Si no te ha saltado en plan alguno Que haya, pues alguna zona que no hay ahí O lo que sea Por la zona normal Si no, por lo menos ya hay menos cerbataneros Cerbataneros de esto Ahí está Joder bicho Son súper asquerosos estos mierda Y por ahí por el hoyito De ese Frente creo que había Ahí está el objeto Que no sé qué es, ¿vale? Un arma, bueno Es experiencia Sí, en el fondo sí es Es experiencia, dinero Es que iba a decir experiencia Pero digo, no Es dinero Pero digo, no Es que en verdad también es experiencia Entonces pues Me he quedado un poco... Otra escalera Vámonos Vámonos Y otra más Es que ya es su y aquí a tope Tía ¿Qué? No he visto nada, ¿vale? O no me he dado cuenta No, pues parece que no Mierda Vale Ah, esto era ¿Ves? Ah, vale Mierda Tengo... Hombre Poder 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 meterle flechazo Pero Creo que esta tiene que pegar con la puntita, más o menos Si no tenía Un equipado ¡Es que inpulco! Y ahora hice a escaleo Lluviendo, lluviendo Me he dado a escalear Ten en cuenta cuando llegue a final de... Que creo que es ahí Un cobre Ya ves Nuevo London Mira Ahí habrá tíos de garrote No de roca, sino de garrote Pero que en el fondo son los mismos Que son los que te enfrentaste En los primeros vídeos Acuérdate que no quedaste sin histavina Si, si ¿Para qué chillas? Para llamar a los colegas ¿Y vienen más? Si está cerca, si Si estuvieras cerca, pues no ha visto Nada más que a otro Pues los llama más, chillas Pero los enemigos que están alrededor suya, te atraen Si viene uno Pero si los va atraendo, hay dos El otro no sé si te ha visto, vale Creo que sí, porque se está moviendo Creo que sí, porque se está moviendo Sí, está bien, está bien Mierda Mierda no empresas Mierda no No Nooo Nooooooooooooooooooooooo Vamos a cortar ya el video No, no, es que es porque te ha echado muy para atrás y te ha rebalado y te ha matado Ya Que es lo asqueroso Él lo ha dicho casi en mitad del video al principio Me hace más difícil capaz de las profundidades Ya lo sacaré ya afuera porque si era un coñazo Si ya el siguiente Dalemon el santuario creo yo Pues espero que ya os haya gustado el vídeo Espero que ya os haya disfrutado de las muertes De nuestra no muerte elegida Y nos vemos en el siguiente capítulo de Star Souls